Contextos. La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Ingeniero, gracias por estar con nosotros en Contextos. En el estudio Diana Torres, Juan Ceballos y una servidora Marcela Pámanes, platicamos con usted en relación a esto. Bueno, usted es un referente entonces para los medios internacionales de un referente de denuncia sobre situaciones que se han vivido en el anterior gobierno estatal y la omisión que se ha hecho por parte de la actual en los casos de Allende y Piedras Negras. ¿Qué repercusiones considera usted que tendrían este tipo de reportajes? Y más allá de que hay cadenas que luego se identifican con amarillismo, con escándalo, con sensacionalismo. ¿Le parece a usted que es el caso de Univisión? Bueno, yo creo que es una cosa pues oportunamente necesaria para que no quede en la impunidad, ¿verdad? Un hecho tan lamentable, como los dos hechos tan lamentables, tanto lo de Allende como lo del penal de Piedras Negras, en donde pues realmente pues perdieron la vida alrededor de 300 personas y sobre todo niños, ancianos y mujeres. Pues yo creo que recuerde que nosotros lo que llevamos a la Haya precisamente pues lo de la denuncia por el hecho de que cabe perfectamente en el estatuto de Roma que dio nacimiento a la corte criminal de la Haya, porque se supone que se investiga, pero se investiga con el afán de no encontrar nada, o en cubrir algunas de las gentes que participaron de parte del medio oficial, llámese gobierno estatal o municipal o federal, pero fundamentalmente el gobierno del estado, porque pues el penal es un recinto que está bajo o debe estar bajo control del gobierno del estado y estaba la delincuencia organizada, era la que tenía el control de lo mismo. Como ante usted lo dijo Martela, el subprocurador el 9 de junio, y reconoció públicamente a través del medio del programa de noticias de Grem, de contextos, que desde diciembre del 2009 estaba bajo control del penal de Piedras Negras y otros penales de la delincuencia organizada. Claro. Ahora, ¿cómo va la denuncia que usted interpuso en la corte internacional de la Haya? ¿Qué tipo de comunicación tiene con la corte? ¿La corte le reporta los avances o usted tiene que darle el seguimiento? No, mire, nosotros solamente lo único comunicado que tuvimos fue donde dice que le dan entrada para estudio y análisis y luego posteriormente nos darán o nos notificarán vía correo electrónico, y se van a hacer cargo de intervenir propiamente en la investigación sobre estos hechos para pues que no queden impunes, como le decimos, y castigar a los culpables. Ajá, o bien pues. Todavía no nos dijeron cuánto tiempo, esperemos que pronto ya tengamos noticias y que realmente se abogen a ello. O pueden descartarla, ¿no? Ingeniero, puede también, cabe la posibilidad de que la descarten y que se declaren incompetentes o que no es el... Puede pasar eso. Claro. Las dos formas, pero nosotros y los abogados encabezados por Reyes López Hurtado, pues realmente analizaron la parte del Estatuto de Roma y cabe perfectamente cuando haya suscríbenes masivos en donde se trata de cubrir a cómplices y gente que participa en ello, y más cuando se trata de funcionarios públicos. Ajá. Entonces, eso es, esa es la situación real, yo creo que deben entrar, y pues Univisión, pues como ustedes lo dicen, está ahora, sacó un reportaje, hizo un análisis, creo que visitó Allende, Piedad Negras, platicó con diferentes personas, entre las cuales un servidor también, donde nos entrevistaron, y yo creo que, pues debe ser para bien, porque desgraciadamente a veces en el extranjero es donde ha salido tanto lo de la Haya como lo de, pues los enjuiciados en el estado de Texas, principalmente en el condado de Béjar, con residencia en San Antonio, Texas. Así es, ingeniero, pero entonces, ¿de qué vale? Tal vez lo que se hace desde los aparatos de justicia de otros países, y desde la cobertura mediática en estos mismos, pues pareciera que es insuficiente como para que se mueva algo aquí en el país, ¿no? En el estado específicamente. Pues sí, porque se ha encubierto desde el sexenio anterior, que encabezaba Humberto Moreira, y ahora, pues, en cierta forma, pues, su hermano, pues, es lógico que tenga que encubrir y no sacar a la luz pública estos hechos que sucedieron en el sexenio pasado, pero que deberían realmente castigarse a los culpables, y esperemos, digamos, yo creo, estoy convencido, de que no van a quedar en la impunidad y que castigarán a las personas que participaron, pues, indirectamente o directamente con la venia de funcionarios de alto nivel del gobierno del estado pública. Ingeniero, buenos días. Le saluda Juan Ceballos. Juan, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, gracias. Y tenemos participación del auditorio, Alberto Sánchez se comunica y dice ¿qué puede pasar más allá del golpe mediático? Es decir, de salir en los medios de comunicación y de poner una denuncia que difícilmente va a proceder, sobre todo porque la Corte Internacional de la Haya tiene cosas más importantes que atender, Máxime, que este no ha sido un tema, que lo hayan acaparado medios europeos. Bueno, pues, no, realmente yo creo que es al revés, porque nosotros precisamente cuando visitamos la Haya, un servidor, el licenciado Reyes Flores, y un servidor, nos dimos cuenta que los temas que tiene la Haya a través de una gente que tiene un acceso directo a, sobre todo también de medios periodísticos, como es el país de Madrid, nos mencionaban que son pocos los casos en los que interviene la Haya, entonces tienen el tiempo suficiente para entrarle a este tema, y pensamos que por ello van a, pues, a trabajar sobre la investigación, puesto que México, como es miembro de la Corte, entonces estamos sujetos, todos los ciudadanos mexicanos, a sujetos a investigación, ya las penalidades que señala la misma, que no son más que lo mismo que señalan los códigos penales de México. ¿Hay un plazo perentorio para, es decir, de acuerdo con el manual de procedimientos, digamos, de la Haya, que le tengan que dar una respuesta y luego un seguimiento, o, en su caso, un rechazo? No, no hay un tiempo, o al menos no lo señalan, o sea, decir un término, lo único que señalan es que hablaban de, en pocos días tuviéramos noticias, si intervienen o no en la investigación para sacar adelante este asunto, y castigar a los culpables, lo cual no se ha hecho hasta la fecha después de cuatro o cinco años. Horacio Sánchez también se comunica y dice, ¿de qué manera puede intervenir la Corte Internacional de la Haya? Es decir, ¿vendrán investigadores a Coahuila? ¿Habrán de levantar encuestas, preguntarle a los presuntos indiciados, y luego aplicar castigos, o qué es lo que ellos pueden hacer dentro de sus atribuciones, de acuerdo con el derecho internacional? O sea, ellos tienen todo, de acuerdo al derecho internacional, y como este acuerdo lo firmaron, lo firmaron en el sexenio de Vicente Fox, y luego posteriormente, después de dos años, lo ratificó el Senado, al ratificarlo el Senado, quedan totalmente, o quedamos como país, o aceptamos como país, precisamente, todo lo que señala la Corte, y la investigación la pueden realizar, pueden pedirle la Procuraduría General de la República, que investigue, pero ya con la vigilancia de las mismas investigadores o fiscales de la Corte, se pueden auxiliar como nosotros lo pedimos en la misma denuncia, con la información que tiene el gobierno de Estados Unidos, concretamente la Corte de San Antonio, Texas, con los enjuiciados sobre este tema, y realmente se pueden auxiliar de diferentes maneras, y más con toda la información que nosotros hicimos llegar, tanto de medios, pero fundamentalmente en medio de ustedes, de contextos ahí de Radio Grem, en donde eso fue uno de los puntos primordiales, porque es un reconocimiento tácito del gobierno actual de Coahuila, donde dice que desde diciembre del 2009, estaba bajo control de la delincuencia organizada penal de Pierneras, y otros penales del Estado. Bien, pues Ingeniero, le agradecemos mucho su presencia con nosotros aquí en Contexto, y estaremos platicando. Déjenme nada más cerrar con esto que nos dice Wikicuadano desde un mensaje en Twitter. Dice, ¿será la mediatización, judicialización y amarillismo el tono de su campaña? No, definitivamente que no, y esto no es amarillismo. Yo creo que realmente, pues nosotros lo que estamos haciendo es señalar lo que desgraciadamente muchos ciudadanos, unos por ser amigos de los cómplices, a veces del mismo que han trabajado en el gobierno del Estado, o bien algunos porque realmente tienen miedo, pero yo creo que los señalamientos, pues por azares del destino, no me ha tocado a mí hacerlos, y realmente nosotros vamos a hacer cosas, proponer cosas en el plan del 2017 que realmente beneficien a la ciudadanía, y tenemos la preparación profesional y la capacidad suficiente para hacer las cosas sobre todo con ética, con moralidad y capacidad profesional. Eso es lo que tenemos y eso es lo que vamos a ofrecer, pero no vamos a dejar que se impune todo lo de la megadeuda de Coahuila, lo del asunto de Allende y el penal de Piedra. No es posible porque de esa manera seguirá la delincuencia en la calle, la delincuencia en la calle seguirá mientras la autoridad lo permita. ¿Por qué está en eso? Porque hay complicidad muchas veces de la autoridad con la delincuencia. Bien, pues nos quedamos con esto último que nos compartió, ingeniero, y gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes, un saludo a toda la gente de la región lagunera, y por allá nos vemos pronto para antes, al día 30 de este mes. El ingeniero Armando Guadiana Tijerín, empresario, activista social, político, y bueno, ya francamente precandidato a la gubernatura de Coahuila. Gracias.